Hace 10 años atrás, el gaming no estaba tan al alcance de todo el mundo como lo está ahora, y una de las principales fuentes de entretenimiento que había por aquel entonces eran los juegos Flash, un tipo de juego que se podía jugar desde el navegador y sin instalar nada, y que corrían en cualquier PC. Y de entre todo el catálogo disponible, había uno que a mí me gustaba mucho, y ese era Fireboy and Watergirl, que hasta hace poco lo quise volver a jugar para rememorar mi infancia, pero lamentablemente era imposible, debido a que Flash dejó de funcionar hace algunos años. Pero esto no me detendría a mí ni a ustedes de volver a jugarlo, y es por eso que... Hoy vamos a hacer Fireboy and Watergirl en Unreal Engine 5 y con RTX. Ok, a darle. Lo primero que hice fue abrir Unreal Engine y crear un nuevo proyecto, en esta ocasión usando la plantilla de juego en tercera persona, ya que incluye de base un personaje controlable, con lo cual me estaría ahorrando programarlo desde cero. Y una vez con el proyecto abierto, era hora de comenzar a hacer el juego, y lo primero que quería hacer era recrear a los personajes del juego original, o sea, a Fireboy y Watergirl. Para eso quería usar como base a los maniquís que venían por defecto con el proyecto, y aprovechando que este maniquí tenía un aspecto femenino, iba a usarlo para recrear a Watergirl. ¡Qué bendición! Pero claro, para recrear a Watergirl, primero teníamos que ponerle pelo, ya que esta cabeza literalmente es un tobogán de piojos. Así que me fui para mi página de modelos 3D de confianza, o sea, Sketchfab, y buscando cabelleras que no tuvieran más de 100.000 polígonos por mechón, me acabé topando con estas, las cuales tenían un buen nivel de polígonos, y se verían muy bien en el personaje, pero ahora necesitaba añadirle este peinado al modelo del maniquí. Así que me los llevé a ambos a Blender, y con un poco de paciencia, le puse el cabello, y lo ajusté para que se moviera junto con la cabeza. Y tras hacer eso, lo importé a Unreal, y gracias a que eran prácticamente el mismo modelo, pude incorporarlo fácilmente sin tener que hacerle ninguna modificación al código. Pero mientras lo probaba, me di cuenta de que algo se veía extraño, y era que el pelo no se movía, estaba más duro que empanada de escombro. Así que decidí ponerle físicas. Para eso utilicé esta herramienta de Unreal, que básicamente consiste en pintar las zonas del pelo que queremos que respondan a las físicas. El problema es que era difícil pintar con precisión, ya que por algún motivo, esta herramienta funcionaba a 2 FPS. Pero bueno, después de un buen rato pintando, este es el resultado. El pelo responde correctamente a las físicas, y ahora no parece el pelo de un otaku que no se lo ha lavado en 3 meses. Y ahora ya tenemos el modelo listo, y lo siguiente era conseguir un buen shader de agua. Y entonces recordé el shader que usé para el agua en mi video de haciendo Temple Run en 24 horas. Así que le importé al proyecto y se lo puse al modelo, y sinceramente se ve mucho mejor de lo que me imaginaba. Pero todavía se veía muy plana, y no en ese sentido, Pagines. ¡Qué rica cola! Así que volví a la Epic Store y descargué este pack de partículas variadas, que le darían más vida a los personajes. Y de entre todas las partículas, la agregué esta, que la hace ver como si estuviera goteando agua de su cuerpo. Y se veía muy bien, pero el problema era cuando corría, ya que el origen del goteo era en la cabeza, dando la sensación de como que iba llorando de forma muy exagerada. Pero bueno, lo solucioné simplemente extendiendo el origen del goteo a todo el cuerpo. Con eso, ya teníamos terminada a Water Girl, pero ahora nos faltaba Fire Boy, y para eso, no se me ocurrió mejor idea que usar el maniquí masculino, ya que también venía incluido en el proyecto de base. Lo primero era conseguir un shader como hicimos con Water Girl, pero en este caso de fuego. Y revisando por la Epic Store, encontré este pack que contenía una gran variedad de shaders de fuego que me vinieron como anillo al dedo. Y volviendo al proyecto, le puse ese shader de fuego al maniquí. Pero como lo estarán notando, se ve demasiado simple, así que aprovechando el pack de partículas variadas que descargué anteriormente, le añadí algunas partículas del personaje, como de fuego, chispas y humo. Y probándolo, la verdad daban un buen aspecto. Con eso, los dos personajes ya estarían terminados. Que no es por tirarme flores, pero sinceramente me quedaron bastante bien. Así que ahora solo faltaba hacer los niveles. Primero creé un nuevo nivel vacío, que sería donde comenzaría a construir los niveles. Pero claro, para construir el nivel, necesitaba algunos assets. Así que me fui para la Epic Store, y descargué este pack de assets, que también utilicé para mi video de Temple Run, que por Dios, ya es la segunda vez que uso un asset de ese video. Pero bueno, ya con los assets descargados, iba a comenzar a construir el nivel. Pero entonces, recordé que Unreal Engine traía una herramienta para la construcción de escenarios de forma más rápida. Y era tan fácil como arrastrar un cubo a la escena, y empezar a extruir las caras en distintas direcciones. Y con un poco de paciencia, fui recreando el primer nivel del juego original, basándome en una referencia que superpuse en el editor. Y después de un rato, ya tenía hechas las paredes del nivel. Pero como se habrán dado cuenta, la textura del ladrillo se había estirado mucho, al punto de que se veía gigante. Tenía que solucionar esto. Y por suerte, la misma herramienta que me permitió modelar el escenario, tenía una opción de ajustar las coordenadas de la textura. Simplemente era seleccionar el modelo, y luego manualmente ajustar el V de la textura. Y voilà, ya teníamos hecho el modelo del escenario. Ahora quería empezar a añadir los objetos y obstáculos del nivel. Y para eso, iba a comenzar con los dos objetos básicos del juego. O sea, el fuego y el agua. Colocé un cubo sobre esta pequeña fosa, que hice mientras modelaba el escenario. Y estiré el cubo hasta cubrirla por completo. Ahora tenía que añadir un shader, que por suerte, el pack que descargué antes contenía una buena variedad. Le puse el que se veía más bonito, y activé el bloom para que se vea resplandeciente. Pero se seguía viendo muy apagado. Así que le añadí algunas partículas de fuego por encima, y ahora ya se veía como una fosa ardiente. Lo siguiente era hacer el agua, y para eso dupliqué el rectángulo que usé en el fuego, y le cambié el shader por uno de agua. Y la verdad, ¿qué quieren que les diga? Se ve re bien. Pero todavía no terminamos, ya que todavía falta la fosa de líquido verde que mata a ambos jugadores. Para eso, nuevamente dupliqué el rectángulo anterior, pero esta vez le añadí un material de agua al que le modifiqué los colores, y algunos otros parámetros para distinguirlo del original. El problema es que se parece demasiado a los portales de Rick and Morty. Pero bueno, ¿qué más da? Ya con los elementos terminados, creé un plano gigante que coloqué detrás, y le asigné la textura del ladrillo, para así ya no estar viendo ese fondo negro. Ahora, el siguiente elemento que había que añadir al escenario, eran los ascensores. Y uno de ellos en específico, se activaba con una palanca amarilla. Así que me fui a Sketchfab en busca de una palanca, y para mi suerte, acabé dando con esta que también era amarilla, justo como la necesitaba. Y la verdad es que me costó bastante encontrarla, ya que por algún motivo el buscar palanca en Sketchfab, me salían en su mayoría rifles y escopetas de palanca. ¡Súper extraño! Hasta que vi que Sketchfab era una página estadounidense, y entonces todo cobró sentido. Pero bueno, importé la palanca Blender para poder separarla de la base. Esto para poder mover la palanca individualmente. La importé a Unreal, y le hice una pequeña animación de la palanca moviéndose. Ahora, había que hacer el ascensor, y para eso, regresé a Blender y modelé esta plataforma sencilla, pero aún había que texturizarla. Y viendo la plataforma del juego original, la misma parece estar hecha de metal. Así que busqué, y le coloqué una textura de metal oxidado, al marco de la plataforma. Y en la superficie, le puse otra textura de metal con patrones, y notablemente más oxidada. Por último, le puse una franja de material emisivo, que por algún motivo en Blender no se veía, pero que al importarlo a Unreal, ya se veía bien. Y con eso, ya teníamos el primer ascensor terminado, pero aún nos faltaba uno más. Así que, lo único que hice fue duplicar el ascensor. Y para diferenciarlo del otro, como en el juego original, cambié su material emisivo de amarillo a violeta. ¡Y listo! Ya teníamos el segundo ascensor, pero a diferencia del primero, este no se activaba con una palanca, sino con un botón. Así que volví a Blender, y modelé un botón sencillo, con una muesca central. Le puse una textura como de piedra desgastada, y en el centro un material emisivo de color violeta. Lo importé a Unreal, y ubiqué ambos botones en la misma posición que en el juego original. Ahora era el turno de este bloque, que había que empujar para luego usarlo como escalón. Para eso, me fui a Blender, borré el cubo que viene por defecto, creé otro cubo, ¡y listo! Ya teníamos el cubo. Ahora ya en serio. Modelé este cubo, y basándome en el aspecto del juego original, le añadí en las esquinas una textura como de bronce, y al resto del cubo, una textura de piedra desgastada. Lo importé a Unreal, y le activé las físicas para que pueda ser empujado por los jugadores. Y ya solo faltaban dos cosas más. Y una de esas, eran los diamantes, que los jugadores deben ir recogiendo por los niveles. Modelé un diamante sencillo en Blender, y luego en Unreal, le puse un material reflectante de color celeste, junto con un componente de rotación, y una luz que iluminará su entorno. ¿Y qué quieren que les diga? Se veía brutal. Así que agarré este diamante, y lo dupliqué para crear su variante roja, que es la que solo puede recoger Fire Boy. Pero había un grave problema, y es que aunque estos diamantes se veían muy bien de cerca, la cosa cambiaba al alejar la cámara, ya que estos pasaban a verse completamente negros. Esto sucedía porque los reflejos de los diamantes, se calculaban con Screen Space Reflection, es decir, que los reflejos que se ven en los diamantes, se obtienen de lo que captura la cámara, dando como resultado que a veces, los reflejos se vean negros en su totalidad. Si quieren saber más sobre cómo funciona este tipo de reflejos, hay un video de Ginchu que lo explica muy bien, y que se los estaré dejando en la descripción. Pero bueno, entonces, ¿cómo los ilusioné? ¡Fácil! En las configuraciones del proyecto, se puede elegir qué método se debería usar para generar los reflejos, así que para esta ocasión los deshabilité. Así que con los reflejos deshabilitados, los diamantes pasaron a verse un poco más planos, pero ahora ya eran completamente visibles. Ahora quería mejorar el aspecto general del juego, y para eso añadí unos filtros de post-procesado, que acomodarían los colores y la iluminación, para que todo se viera más homogéneo. Ajusté también el color del fondo del escenario, oscureciéndolo un poco para distinguir lo mejor del resto, y ya solo faltaban añadir las puertas de cada personaje, por las cuales se finalizaría el nivel. Para eso, me fui a Blender y modelé este marco, al que también le puse el mismo material de piedra desgastada, y luego en Photoshop diseñé los símbolos de femenino y masculino, con su respectivo color. Importé todo el motor, y le añadí a los símbolos un material emisivo, para que se vieran mejor. Ahora, faltaba programar los eventos de muerte, y para eso, coloqué encima de las fosas, unos triggers, que al detectar un jugador del elemento opuesto, lo eliminaría, pero claramente se veía extraño, que el jugador simplemente desapareciera. Y como no se me ocurrió nada mejor, para mejorar el evento, hice que el jugador simplemente explotara. No me juzguen. Y genial, el juego ya estaba casi terminado. Pero había un gran problema, y es que debido a la perspectiva de la cámara, habían zonas del mapa que no eran visibles, como los botones del ascensor por ejemplo. Así que para solucionarlo, se me ocurrió una idea muy ingeniosa. Y básicamente lo que hice, fue crear una cámara dinámica, que seguiría a ambos jugadores, tratando de mantenerlos a ambos, dentro del campo de visión. Esto lo lograría, abriendo y cerrando el campo de visión de la cámara, para tener siempre visible a ambos jugadores. Y ya para ir terminando, agregué pequeños detalles, como añadir partículas, cuando un diamante fuera recogido, deformar los botones cuando un jugador los pisara, y una pantalla de felicitaciones, cuando ambos jugadores lleguen a sus puertas. Y ahora sí, solo faltaba el menú principal. Para eso, busqué la fuente de texto que se usaba en el juego original. Y por suerte en la wiki del mismo, las tenían a todas. Descargué e instalé las fuentes, y luego en Paint 3D, usando la herramienta de texto en 3D, escribí el logo con las fuentes que descargué. Exporté los modelos del logo, y ya en Unreal le pondría unos materiales. En el caso de Fireboy, le puse un material de lava similar, al que había usado para la fosa de fuego. Y a Watergirl, le puse un material de agua con movimiento. Y para darle más detalle, añadí unas partículas de fuego y agua, que emanarían de las letras. Por último, añadí los botones de salir y jugar, y con eso, el juego ya estaba terminado. Pueden descargar el juego, desde el link en la descripción del video. Yo sin más me despido, suscríbete y dejame un like, dale a nos agil, no se olviden tomar la chocolatada, y nos vemos en la próxima. Nos vimos.